En el emblemático puente de Boyacá se realizó la ceremonia de conmemoración de los 199 años del Ejército Nacional y por supuesto los honores a la gesta libertadora. En el marco de esta celebración, el comandante de la primera brigada aseguró que garantiza a todos los boyacenses la seguridad y la paz que se han vivido en esta región del país. Donde fue historia nuestro ejército y logró ser victorioso en una de sus principales batallas, estamos celebrando con nuestra primera brigada, con nuestras unidades tácticas, este día tan importante para nosotros como institución. El pueblo colombiano necesita un ejército que esté puesto bajo su disposición a la seguridad y aquí estamos en Boyacá garantizándole a todos los boyacenses la tranquilidad, la paz que tanto merecen este pueblo de Boyacá. A las ceremonias hicieron las principales autoridades departamentales en cabeza del gobernador Carlos Amaya que resaltó el trabajo de cientos de soldados que ponen incluso la vida por su patria. Un saludo muy especial en nombre de todo el pueblo boyacense, del departamento cuna y taller de la libertad, a todos los héroes de la patria de nuestro país que lejos de sus familias, con sacrificio, defienden la soberanía de nuestra patria y defienden el legado del ejército libertador, que viva el ejército nacional hoy en sus 199 años. Desde el puente de Boyacá, el gobernador Carlos Amaya envió un mensaje al gobierno nacional para que no se olvide de esta tierra y menos del emblemático puente de Boyacá, monumento que necesita cerca de 60 mil millones de pesos para su mantenimiento.